Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, hoy si nos levantamos bien tempranito son las 6 y 41 minutos de la mañana porque ayer no pude subir, bueno subí 3 videos porque la noche subí un video de Call of Duty, ya salió el lanzamiento global anoche entonces en mi canal de Call of Duty, Rido, Call of Duty muy fácil de buscar en el buscador de Youtube subí videos pero quería subir también 3 videos en este canal y no lo pude lograr así que hoy arrancamos muy temprano para subir 3 videos, 3 videos pasa lo que pase y bueno, he estado leyendo sus comentarios, he estado respondiendo muchas dudas en el Facebook sobre todo en el Facebook y en el Discord, inquietudes sobre la actualización y lo que he estado notando más es algo relacionado a dos eventos que algunas personas, por supuesto muchísimas, ya se han dado cuenta o lo están utilizando de forma correcta y otros no se han dado cuenta de cómo podemos hacer para sacarle provecho y sobre todo en el evento del campamento lo que no debemos hacer porque claro, la mayoría de ustedes no tienen idea de que se viene una misión relacionada a ese campamento en la semana número 2 por lo tanto arrancamos con un video informativo para darles una pequeña advertencia no sé cómo llamarlo, advertencia o tengan cuidado con esto un pequeño consejo y bueno, ya en pantalla deben estar viendo primero la zona infectada la zona infectada sale más de una vez al día yo creo que sale máximo 3 veces probablemente como la caja infectada o como la caja de suministro en esta zona infectada ya sabemos que van a estar saliendo diferentes zombies de los nuevos impuros que son básicamente un zombie errante, uno rápido y un horondo aplastador estos 3 zombies, estas 3 categorías de zombies las podemos ir eliminando son vamos a ponerle, no sé, 15 zombies si los eliminamos a casi todos en la zona sin matar o sin destruir el capullo vuelven a salir una vez más y una vez más y una vez más de manera prácticamente infinita entonces arrancamos con esta zona diciendo puedes eliminar el capullo para hacer la misión de la semana número 1 que te dice haz 2000 puntos de daño a capullos y lo puedes eliminar y te vas y si lo deseas puedes regresar más adelante cuando salga otra vez la zona ahora ojo con la recomendación que vendría siendo dos partes la primera es que como salen zombies impuros de forma casi infinita no vayamos a destruir el capullo, ignoremos el capullo vamos eliminando todos los zombies una y otra vez y lo podemos eliminar con armas de fuego porque tenemos una misión tampoco vayan a creer que tienen que matar los 500 zombies en una sola ida a zona infectada porque también vamos a estar matando muchos en zonas de farmeo, en los mismos eventos del modo historia y en el evento del campamento que ahorita les voy a decir de que trata y porque no vale la pena mucho matarse haciéndolo en este momento luego también son la carne infectada algo que no saben las personas es que en esta zona infectada podemos matar zombies casi que de forma infinita pero la carne infectada no es infinita no es que no vamos a poder quedar allí todo un día farmeando carne o los ojos infectados para ir a infectar las armas que ya subimos el video de ayer creo que salen alrededor de 10 y luego siguen saliendo zombies pero paran de salir las carnes en resumidas cuentas en la semana número 1 tenemos 3 misiones relacionadas a los zombies impuros matar 500 zombies impuros hacerle 20.000 de daño a zombies impuros con armas de fuego y bueno no zombies impuros pero hacer 2.000 de daño a capullos el tema de los capullos tengan algo de cuidado porque no vale la pena para nada a menos que quieras hacer esto super rápido pero no le da mucho sentido hacer todo en una semana lo podemos hacer poco a poco sin tanto apremio porque la misma historia el mismo modo historia de Barker con el coronel Hendrick llegado al final tenemos que matar un montonazo de capullos en diferentes zonas que claro se van a ir desbloqueando en la semana número 2 y en la semana número 3 y esos capullos van a servir para terminar esta misión si la quieres terminar ya de una vez lo puedes hacer también ahora el campamento que es el otro mini evento que muchas personas consideran que no da nada y si es un pequeño evento que por ahora no sirve para nada no vamos a encontrar a Tom y no vamos a encontrar a otros supervivientes el legendario Tom que siempre que lo encontramos lo podemos ayudar equipándole ropa dándole comida y dándole alguna arma este campamento va a ser atacado por zombies yo más adelante por allí el sábado cuando vaya a salir la segunda semana les montaré un video de la forma correcta de proteger este campamento lo que sucede es que esa misión es de la segunda semana una misión que nos va a pedir salvar a los supervivientes de este campamento ahorita no vale la pena que lo hagamos no vale la pena el gasto al menos que ustedes quieran ir para matar zombies impuros o para conseguir los ojos pero no se vuelvan locos pensando tengo que salvarlos a todos tengo que darle la mejor ropa a Tom la mejor arma le voy a dar una pistola una M16 para que no se muera le voy a dar vendajes que se yo y voy a estar allí disparando como un loco por todos lados porque no puede morir nadie no, no, no no se preocupen eso es lo último que les quería decir en este video disculpen que no se los haya dicho incluso en un video anterior porque no vale la pena matarnos ayudándolos a sobrevivir ya que primero esa misión es de la segunda semana segundo si muere alguno no importa porque el día siguiente cuando sale otra vez el evento van a estar todos vivos así que no se preocupen si se muere Tom ahorita el día siguiente va a estar vivo o la próxima vez que salga el evento van a estar todos vivos sin ningún problema y eso sí no hay recompensas pero como no hay recompensas y la misión es de la semana número 2 no vale tanto la pena ir ahorita tampoco se maten queriendo hacer la misión de los 20.000 de daño o matar los 500 zombies impuros en 3 días 4 días esto dura 3 semanas de verdad que háganlo poco a poco tampoco es que nos van a dar allí una recompensa super brutal que va a incrementar el poder de nuestro personaje así que tómenoselo con calma disfrútenlo vayan matando a todos pero por lo menos quería hacer un video explicándoles estos dos eventos y como podíamos aprovecharlos al máximo ya entonces en la tarde vamos a estar subiendo dos videos más sobre todo vamos a estar por supuesto continuando cosas interesantes sobre esta temporada número 2 para que tengan todo muy muy claro no me comparecen y les gustaba no olviden pulgarizar el botón de like y nos vemos en mi segundo canal Rido Call of Duty en caso de que no lo encuentren pueden ir al menú principal de este canal y del lado derecho tengo mis dos canales secundarios porque esta tarde voy a estar subiendo por supuesto video por allá también ya que arrancamos la temporada número 1 de la Cemento Global los quiero mucho familia y nos vemos en breve chau 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 chau